Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, tengan todos ustedes amigos, amigas y todo lo que hay en medio, yo soy el aquel, yo soy aquel, yo soy el, yo soy barbitas y hoy vamos a darnos permiso, chance, oportunidad de no olvidar lo que sucedió en México el 2 de octubre, recuerden que el que no conoce su historia está condenado a repetirlo y ahora me pidieron a alguien que si estimo con el corazón, que leyera algo de terror y que si podía leer algo o hacer algo con la literatura de miedo y vagando por la biblioteca local me di cuenta que estaba este carnal esperando ser leído, esperando ser recordado y esperando que nunca lo olviden, quiero comenzar mandándole un saludo a mi amiga Grisel González y a mi amigo Rafa MTZ55 por ser los más nuevos y flamantes suscriptores de este canal, si ya te suscribiste y no dije tu nombre es porque lo tienes en privado y no me aparece, solo me dice que eres un nuevo suscriptor pero no me dice quien eres, tu privacidad es importante así que vamos a empezar por lo ultimo, como se debe de empezar con cualquier libro Elena Poniatowska, en ediciones era, sin más por el momento, ni preámbulos que no te importan, comencipiamos, dijera tres patines Elena Poniatowska, en ediciones era, no bastaba una sola voz, por dolida y sincera que fuese, para dar el sonido, la significación, la dimensión misma de los trágicos días vividos por muchos mexicanos en octubre de 1968, Elena Poniatowska se dedicó pues a oír las múltiples voces de los protagonistas, indiferentes, solidarias, quejumbrosas o airadas, y compuso este enorme testimonio colectivo que, a la manera de un coro plural, da la relación de los hechos, desde cualquier punto de vista, posición que adopte ante lo sucedido en esos días, el lector sentirá que esta obra de algún modo le concierne y lo reclama, estudiantes, obreros, padres y madres de familia, profesores, empleados, soldados y hombres de estado, en fin, diversos componentes de la sociedad mexicana actual, aportan su modo de ver, sentir y considerar los acontecimientos, no se trata de emitir un juicio general, sino de recoger la experiencia misma y su reflejo en la memoria de muchos, los testimonios fueron finalmente transcritos, fielmente transcritos, las palabras vibran en la página, con su textura y ton oral, este es un libro que será oído más que leído, un libro que no podemos dejar de oír, esa fue pedrada para nosotros, niñeros, ya ven como el destino nos estaba esperando, todo pasa, para que pase lo que tenga que pasar, todo comenzó con una bronca estudiantil entre dos pandillas, los ciudadelos y las arañas, que se pelearon frente a la preparatoria y sal 8 terena, e hicieron enfrentarse a alumnos de la misma preparatoria, con alumnos de la vocacional 2 del IPN, los estudiantes de la preparatoria 7, bloquean la avenida de la viga y regresan y estresan a dos policías, el bazucazo a la puerta de la prepa, indignó al estudiantado, ven, la policía fue la que abrió fuego primero para variar pinches fascistas de mierda, nunca se habían visto en México manifestaciones espontáneas de esta envergadura, la época de oro, la más hermosa del movimiento estudiantil, se dio entre agosto y septiembre, que son estas dos fotos, como siempre voy a buscar ver si puedo poner o si encuentro el libro en pdf para que puedan ver ustedes estas fotografías. Una de las primeras grandes manifestaciones, la del 27 de agosto, reunió a 300.000 personas, llevaban pancartas y muchachos volanteaban, nunca creímos que se nos asunieran espontáneamente tantos y tantos, los ferrocarrileros en 1958 estuvieron solos, nosotros no. Los obreros si participaron con nosotros en el movimiento estudiantil y pedían la libertad de sus líderes de Vallejo, encarcelado hace 11 años y de presos políticos, porque vivían en una época del estado represor asqueroso, que quieren que olvidemos wey, que no se menciona, que nadie te dice claro, porque aquí presidenciablemente hablando estaba, ustedes díganme wey, quién era el que estaba ahorita el presidente, en 1968, un año antes de las putas olimpiadas de mierda. Las brigadas, recolectando dinero, llegamos a juntar de mil a dos mil pesos diarios y repartíamos 600.000 volantes. Ciudad Universitaria era el refugio de los estudiantes, ahí realizaban sus asambleas, imprimían sus volantes, guardaban su propaganda, pintaron todo, a los migitorios les pusieron los nombres de los jefes de la policía. Las aulas se llamaron Camino Torres y Che Guevala, y los letreros advertían, hoy todo estudiante con vergüenza es revolucionario. Hombre wey, esto me dan ganas de llorar wey. Hubo muchas niñas que participaron, popis, que participaron, muchachas ricas de la Iberoamericana y de la Facultad de Filosofía y Letras que estudian una carrera porque la cultura es una monada, pero a la hora de los colcolazos se portaron valientes, ayudaron a sus compañeros, llevaban propaganda y volantes en el coche de su papá. Nos posicionamos en muchos camiones, nos servían de casa y sobre todo de tribuna, sentados en sus techos, en el lugar del equipaje, participábamos en las manifestaciones. En aquella época, todos nos aplaudían. Las marchas en México habían sido cuando mucho, de 15 mil manifestantes, pero 600 mil personas de todos los sectores de la población y sobre todo de jóvenes, ¿cuándo se había visto algo semejante? En el Ángel de la Independencia se nos unieron muchos contingentes. Entramos al Zócal, replicando las campanas de la catedral. Dos estudiantes de medicina subieron con permiso del padre Jesús Pérez y también encendieron todas las luces de la pachada. Toda la gente aplaudía sin parar. Hasta que descaralizara el Zócal y lo logramos tres veces. Por primera vez después de 40 años, una multitud de ciudadanos, conscientes de sus derechos, una multitud indignada, se hacía huir frente al balcón presidencial en la plaza de la Constitución. Esto es lo que pasa cuando el pueblo está descontento en realidad, no las mentiras que ves en Facebook. Hay que restablecer la paz y la tranquilidad pública. Una mano está tendida. Los mexicanos dirán si esa mano se queda tendida en el aire. La mierda del presidente de la República. 10 de agosto de 1968. La ocupación militar de la ciudad universitaria ha sido un gesto excesivo de la fuerza que nuestra casa de estudios no merecía, el rector Javier Barrios Sierra, 19 de septiembre de 1968. En agosto comenzaron las agresiones. El profesor e ingeniero, Herberto Castillo, fue salvajemente golpeado. Desaparecieron numerosos muchachos. Hubo varios encuentros sangrientos entre granaderos y estudiantes. Nadie sabe de la inmensa soledad de un joven de entre los 15 y 20 años. Imagínate, güey, cuántos años tenían los chavitos, güey, porque se los llevaron al ejército. Porque esta persona quería tener unas pinches olimpiadas bien bonitas, güey, pero se les estaba pasando de rosca a los estudiantes. Porque lo que tiró la gota del vaso, lo que tiró el agua del vaso, fue el pedo de la prepa que acaba de decir esta niña de la pandilla, güey. Al final los chamacos y al final los estudiantes estaban hasta la verga. Porque el sistema, pues, ¿qué les puedo decir, vea? Los soldados avanzaban a bayoneta calada como en las películas. Los muchachos del Politécnico de Extracción Humilde y Campesina siempre fueron muy bravos. Entre ellos los granaderos se hicieron muchas víctimas. Y en la cárcel, la mayoría de los jóvenes presos son del Poli. Ahí está, güey. Vean las pinches fotos de cómo mandaron al ejército a reprimir a la gente, güey. Así actuaban sus gobiernos de antes. Esto le tocó vivirlo a nuestros padres, a nuestros abuelos, inclusive en muchas casas en las que no se habla porque todavía duele. Fueron muchas madres de familia las manifestaciones. Las mismas que después irían a la Cámara de Diputados a protestar por la muerte de sus hijos. Los camioneros del Poli eran como nuestra casa. Los camiones del Poli eran como nuestra casa, nuestro refugio. Adentro nos sentíamos seguros. Además, cada vez que la gente veía un camión del Poli, se hacía bolitas alrededor. Recibíamos a los granaderos con cuetones y bombas Molotov. Ese era nuestro poderoso arsenal. Señor presidente, ¿cómo puede ofrecer la misma amistad a los pueblos de la Tierra cuando no la tenemos aquí? Ya saben, prismo en todo su esplendor. Según, surgió el símbolo que pronto cubrió la ciudad. Aún se coló en los actos públicos de la televisión. La UV de Venceremos. Hecha con los dedos por los muchachos al marchar a las manifestaciones. Pintada después en autobuses. Bardas. Nos formaron a todos con las manos en alto para cachearnos. Y toda la vida te han dicho que esto es un símbolo de amor y paz. Es una UV de Venceremos. Es una UV de Ni un Paz Otrás. Nos formaron a todos con las manos en alto para cachearnos. A las 5 y 30 horas de la tarde, cerca de 5.000 personas se reunieron en la plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco para escuchar a los oradores del Consejo Nacional de Huelga. Había mujeres, niños, ancianos sentados en el suelo. Y ya estaban los guantes blancos y los gafes listos y dispuestos entre la multitud. Junto a la vieja iglesia de Santalota, Tlatelolco. Se reunió confiado en la multitud que media hora más tarde ya sería desangrándose frente a las puertas del convento. Que jamás se abrieron para albergar a niños, hombres y mujeres aterrados por la lluvia de balas. Pues de dónde creen que salió el Estado, güey. Estaban escondidos aquí. Porque estos putos siempre han estado con el Estado. Siempre han estado en contra de esto. Siempre. Pero yo qué sé. Quemar camiones, secuestrarlos, siempre ha sido uno de los puntales de las luchas estudiantiles. Es la única forma que tenemos de protestar contra el gobierno. La única forma de que se dé cuenta que existimos y que tenemos nuestras exigencias. Nos formaron a todos con las manos en alto. Y los que estaban greñudos los aportaban. A un muchacho lo hincaron y le atrasaron los mochones con la mayoneta. Pensé que a mi hermano Ignacio lo iban a pelar porque ese artista ya anda greñudo. Vengan por mí, puercos. Yo con esas cosas las veía en combate en la televisión. Nunca creí que las vería en realidad. Ahí les va su despedida. Y nos golpearon como si estuvieran quebrando piñetas. ¿Y qué, güey? ¿Tienes a un chingo de gente sin educación que le dieron un arma, güey? Nosotros contra nosotros es lo que siempre ha querido el gobierno. Al Consejo Nacional de Huelga le vimos pasar a pasar por las armas por traición a la patria. Cuidado, no me vas a sacar la camilla. La herida está en el brintre. Quedarán tirados en el suelo entre jirones de ropa y plantas muchos de los zapatos sobre todo de mujer. Menudos testigos de la desaparición de sus dueños. Que harían literatura de terror, ¿no? Los tanques permanecieron muchos días en Tlatelolco. Aquello parecía un campo de batalla. 500 mujeres fueron a la Cámara de Diputados a pedir que saliera el ejército de Tlatelolco. Portaban cartelones protestando el allanamiento de morada. Mientras tanto, en todas partes había una romería de gente buscando a sus muertos o a sus heridos. Solo en la tercera delegación nos mostraron 30 cadáveres. En las cruces y en los hospitales había más. No se preocupen, no todo el libro es de fotos. ¿Quién ordenó esto? ¿Quién pudo ordenar esto? Esto es un crimen. Esto lo ordenó el gobierno Esto lo ordenó el gobierno priista que gobernaba en 1968 a cargo de López Portillo. No es cierto Ya estoy hablando mal Fue este Che Garay, ¿no? ¿No? Gustavo Díaz Ordaz Gustavo Díaz Ordaz Disculpenme 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 Me confundí de lacra. Esa es la misma mierda, ¿verdad? Pero uno vino después del otro. ¿Cómo quedó? ¿Se llamó este imbécil? Gustavo Díaz Ordaz Gustavo Díaz Ordaz 1968 Gustavo Díaz Ordaz Disculpenme 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 Me equivoqué yo En vez de matar a los bandidos explotadores a la cárcel México mete a su juventud El doctor Eli de Gortari profesor universitario y el editor Manuel Marce Pardiñas exdirector de política revista de oposición Tres líderes del Consejo Nacional de Huerga Cabeza de Vaca de la Escuela de Agricultura de Chapingo Félix Lucio Hernández Gamundi del Politécnico y Luis González del Alba de filosofía y letras de la UNAM Lanacha de pelo largo el escritor José Revueltas con su barbita Alajochi Alajochi Min Frente a ellos el Che Antonio Rodríguez la Tita el Búho Eduardo Espinosa del Valle en una audiencia Ahora ¿Cuántos de esos apellidos les suenan conocidos ante la política de México hoy? Ese Cabeza de Vaca Ese de Gortari El 2 de noviembre Día de los Muertos Depositamos en Pazuchil y Veladoras en la Palaza de las Tres Culturas Muchos soldados nos vigilaban pero de pronto se prendieron miles de veladoras y surgieron gentes de entre los árboles que comenzaron a rezar por sus hijos masacrados el 2 de octubre en Tlatelolco Ahí les encargo Así que sin más preámbulos por Elena Peliatowska La noche de Tlatelolco Testimonios de Historia Oral Biblioteca Era Agradecemos a Rosario Castellanos su poema escrito especialmente para este libro Los poemas de José Emilio Pacheco José Carlos Becerra Juan Buñuelos Bañuelos Eduardo Santos Fueron las primeras protestas de artistas que siguieron el ejemplo de Octavio Paz Margarita García Flores entonces 1968 Jefa de Prensa de las Universidades Nos prestó algunas de sus valiosas noticias universitarias de la Dirección General de Información de la UNAM Finalmente agradecemos a todos los que nos dieron su nombre y testimonio Primera parte Ganar la calle Únete pueblo no nos abandones Únete pueblo pueblo no nos abandones Únete pueblo Mantas en la manifestación del 13 de agosto de 1961 Son muchos Vienen a pie Vienen río Bajaron por Mechero Campo La Reforma Juárez 5 de mayo Muchachos y muchachas Estudiantes que van del brazo de la manifestación con la misma alegría con que hace apenas unos días iban a la feria Jóvenes despreocupados que no saben que mañana dentro de dos días dentro de cuatro estarán ahí hinchándose bajo la lluvia Después de una feria donde el centro del tiro al blanco lo serían ellos Niños de blanco Niños que todo lo maravillan Niños para quienes todos los días son día de fiesta Hasta que el dueño de la barraca del tiro al blanco les dijo que se formaran así el uno junto al otro como la tira de pollitos plateados que avanzan los juegos Clic, 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 clic y pasa a la altura de los ojos Apunten fuego y se doblan para atrás rozando la cortina de satín rojo El dueño de la barraca les dio los fusiles a los cuicos y a los del ejército y les ordenó que dispararan que dieran en el blanco y ahí estaban los monitos plateados con del azoro en los ojos boquiabiertos ante el cañón de los fusiles ¡Fuego! El relámpago verde de una luz de bengala ¡Fuego! Cayeron pero ya no se levantaban de golpe impulsados por un resorte para que los volvieran a tirar al turno siguiente la mecánica de la feria otra los resortes no eran de alambre sino de sangre una sangre lenta y espesa que se encharca sangre joven sangre pisoteada en este reventar de vidas por toda la plaza de las tres culturas aquí vienen los muchachos vienen hacia mí son muchos ninguno lleva las manos en alto ninguno trae los pantalones caídos entre los pies mientras los desnudan para cacharlos no hay puñetazos sorpresivos ni macanazos ni vejaciones ni vómitos por las torturas ni zapatos amontonados respiran caminan seguros pisando fuerte obstinados vienen cercando la plaza de las tres culturas y se detienen junto al borde donde la plaza cae a cinco cae a pico dos o tres metros para que se vean las ruinas prehispánicas renuevan la marcha son muchos vienen hacia mí con sus manos que levantan la pancarta manos aniñadas porque la muerte aniña las manos todos vienen en filas apretadas felices andan felices pálidos y un poco borroneados pero felices ya no hay muros y de gallonetas que los rehacen violentamente ya no hay violencia los miren otra vez de una cortina de lluvia o será de lágrimas igual a la de Tlatelolco no alcanzo a distinguir sus heridas que bueno ya no hay orificios ni bayonetazos ni balas expansivas los veo nublados pero si oigo sus voces oigo sus pasos paz 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 como en la manifestación del silencio toda la vida vería sus pasos que avanzan muchachas de mini con sus jóvenes piernas quemadas por el sol maestros sin corbata muchachos con el suéter amarrado a la cintura al cuello vienen a pie vienen riendo son muchos vienen con esa loca alegría que se siente al caminar juntos en esta calle nuestra calle rumbo al zócalo nuestro zócalo aquí vienen 5 de agosto 13 de agosto 27 de agosto 13 de septiembre el padre jesús perez echó vuelo a las campanas de la catedral para recibirlos toda la plaza de constitución está iluminada constelada con militares con millares de cempasuches millares de veradoras los muchachos están en el corazón de una naranja son el estallido más alto del fuego de artificio no que México era triste yo lo veo alegre que loca alegría sufren suben por 5 de mayo Juárez cientos de aplausos la reforma se les unen 300 mil personas que nadie acarrea Melchorocampo las lomas se remontan a la sierra los bosques las montañas México libertad México libertad México libertad México libertad México libertad no es que yo me metiera al movimiento estudiantil ya estaba dentro desde hace mucho entiéndeme yo soy del poli allá tengo mi casa allá están los cuates los vecinos el trabajo allá nacieron mis hijos mi mujer también es del poli el movimiento lo tenemos dentro desde hace muchos años aquí no hay no hay improvisación ni puntada ni buena onda ni nada no se trata de eso se trata de defender todo aquello en que creemos por lo que siempre hemos luchado y antes de nosotros nuestros padres y los padres de nuestros padres provenimos de familias de obreros de gente que siempre ha trabajado y trabajado duro Raúl Álvarez Garín físico matemático de la ESFM profesor de la Escuela Nacional de Ciencias de Biología del IPN delegado ante el CNH preso en Lecumberri ser coro en las manifestaciones México libertad México libertad México libertad yo le entré al movimiento estudiantil porque un día sin más llegaron los granaderos a la Escuela de Bellas Artes con perros policía y cadenas y se llevaron a todo el mundo preso así fíjate con la mano en la cintura y el INBA ni siquiera había dicho abiertamente si apoyaba o no al movimiento yo creo más bien que no a muchos actores esta invasión arbitraria nos hizo tomar conciencia y resolvimos unirnos a los estudiantes y ayudarlos pero de veras no solo yendo a las manifestaciones agarrados del brazo gritando en los mítines entonces constituimos una brigada de actores de teatro Margarita Isbell actriz unete pueblo unete pueblo unete pueblo unete pueblo coro en las manifestaciones la decisión que podíamos tomar era meternos dentro del movimiento sino quedarnos o salirnos desde un principio tuvimos una conciencia más o menos clara de lo que iba a suceder la represión las detenciones masivas la macaniza nos hicieron esperar entonces se presentó la alternativa o le haces al clandestino que significa tomar un boleto de avión o de tren o de lo que sea y largarte o te quedas en nuestra ciudad a ver de a como te toca como lo hacen los mexicanos de verdad que tienen huevos todos estamos en nuestras escuelas Raúl en físico matemáticas yo en filosofía y habíamos participado anteriormente en cuestiones estudiantiles por ejemplo los problemas concretos de mi escuela eran la prepa popular los rechazados la libertad de Vallejo los planes de estudio y otro tipo académico la independencia del colegio de psicología etcétera etcétera desde 1967 era yo el presidente de la sociedad de alumnos pero ahora ya soy vitalicia a partir del 26 de julio todo cambió ya no soy el mismo todos somos otros hay un México antes del movimiento estudiantil y otro después de 1968 Tlatelolco es la escisión entre los dos méxicos Luis González Luis González del Alba tienes un punto carnal delegado de la facultad de filosofía y letras de la UNAM ante el CNH preso en Lecumberri hacerle al clandestino significa no hacer nada la neta Gilberto Guevara Niebla delegado de la facultad de ciencias de la UNAM ante el CNH preso en Lecumberri imagínate estar preso por manifestarte por exigir lo que te mereces pienso que la fuerza y la importancia del movimiento estudiantil se la dio la represión más que ningún discurso político el hecho mismo de la represión politizó a la gente y logró que la gran mayoría participara activamente en las asambleas se decretó que en cada escuela habría paros y ahí mismo surgió la idea de las brigadas y de los comités de lucha de cada facultad los brigadistas eran muchachos y muchachas de la base estudiantil que realizaban todo tipo de actividades desde recolectar dinero hasta hacer mítines relámpago en la calle en los barrios más alejados en las colonias proletarias las grandes manifestaciones fueron una de las armas políticas más eficaces del movimiento Colonia Pérez Cicero estudiante de la facultad de filosofía y letras de la UNAM nunca se habían visto en México manifestaciones espontáneas tan grandes y tan extraordinariamente vivas como las estudiantiles hubo una creo de apoyo a la revolución cubana hace muchos años pero no tuvo esa envergadura en realidad el movimiento estudiantil se asucudió a la sociedad mexicana y por eso el gobierno empezó a tener tanto miedo Félix Lucio Hernández Gamundi de la ISME del IPN delegado ante el CNH preso en Lecumberg pero fíjate lo que dice güey en realidad el movimiento estudiantil sacudió a la sociedad mexicana y por eso el gobierno empezó a tenerle tanto miedo no hay nada de lo que esté más aterrorizado un pinche gobierno opresor de mierda como esto que es que la gente se una mientras tú y yo nos estemos peleando todo el perro día por nuestras diferencias básicas y estúpidas el gobierno va a estar a toda madre mientras tú y yo estemos del mismo canal sin importar de qué color somos a quién nos cogemos o qué comemos o en quién creemos los de arriba no pueden hacer nada contra nosotros y los de abajo menos las marchas en México habían sido cuando mucho de 15.000 manifestantes pero 600.000 personas de todos los sectores de la población y sobre todo jóvenes cuando se había visto algo semejante cómo lo iba a garantar el gobierno con razón se le votó la canica Salvador Martínez de Roca vino del comité de lucha de la facultad de ciencias de la UNAM preso en Lecumberg no era tolerable que una verdadera multitud que oscilaba entre 300 y 600.000 personas desfilara por las principales avenidas de México el pasado de la reforma Juárez 5 de mayo llevando mantas y pancartas que se mojaban del principio de autoridad había que aplastar el protesta la protesta estudiantil que hacía tambolearse el estatus curu el PRI el sindicalismo charro la momisa Eduardo Valle Espinosa Bú delegado de la Escuela Nacional de Economía de la UNAM ante el CNH preso en Lecumberg me da coraje güey neta voy a terminar amputadísimo de leer este libro y espero lo mismo de ustedes al marchar por las calles como lo hicimos en cierta forma vengábamos a todos los estudiantes de provincia que fueron reprimidos antes que nos tocara a nosotros a los estudiantes de Puebla de Tabasco de Chihuahua de Sinaloa de Guerrero de Sonora y en cierto modo los atropellos cometidos en Morelia en Hermosillo en Monterrey Ernesto Hernández Pichardo de la Escuela Nacional de Economía de la UNAM soldado no dispares tú también eres del pueblo mantén la manifestación del 27 de agosto la población de México consta hoy por hoy de 48 millones de habitantes mal repartidos sobre un territorio de 2 millones de kilómetros cuadrados escucha la diferencia güey 48 millones de habitantes en 1968 y creo que somos más de 100 el doble en 68 70 70 y 30 son 100 o sea en 50 años duplicamos la población de México su tasa de crecimiento demográfico es de 3.6% al año al menos esto es lo que dice el maestro Loyo y como cada año es mayor en 1900 sabrá nuestro país 90 millones de habitantes no estaba tan equivocado Loyo el 70% de ellos tendrán menos de 23 años esto viene a cuento porque creo que los jóvenes campesinos los obreros y los estudiantes tienen pocas perspectivas dignas de vida porque las fuentes de trabajo se creen en beneficios de intereses particulares y no de colectividad se nos dice continuamente ustedes son el futuro del país pero se nos niega sistemáticamente cualquier oportunidad de actuar y participar en las decisiones políticas del presente nosotros queremos y podemos participar ahora no cuando tengamos 60 años Gustavo Gordillo delegado de la Escuela Nacional de Economía de la UNAM ante el CNH y tú crees que estaban pidiendo algo diferente que estaban pidiendo algo extraño que estaban pidiendo algo difícil no wey estaban pidiendo ser partícipes estaban pidiendo ser tomados en cuenta estaban pidiendo ser notados como lo que era el futuro de un país maldito gobierno pueblo no nos abandones únete pueblo con la manifestación del 13 de agosto yo entré al movimiento yo no entré al movimiento ya estaba adentro creo desde que nací ese es mi medio es el aire que respiro para mí el movimiento significaba defender mi casa mi mujer mis hijos mis compañeros Ernesto Olvera profesor de matemáticas de la preparatoria 1 de la UNAM preso en la Converria presos políticos libertad presos políticos libertad con la manifestación del 13 de agosto el movimiento estudiantil de 1968 no nació en ese mismo año no surgió así no más por generación espontánea sus demandas habían sido planteadas anteriormente por innumerables organizaciones políticas revolucionarias y por importantes grupos estudiantiles la libertad de los precios políticos en México es una demanda tan vieja como el fenómeno mismo también la lucha por derogar el artículo 145 que se refiere a la disolución social y porque desaparezca el cuerpo de granaderos el movimiento de 1968 recogió todas estas demandas y no solo se pronunció por una solución de su privilegio de suplegio petitorio sino que hizo el vocero de las demandas más sentidas por los estudiantes los trabajadores y los antelectuales de México antes en muchas partes del país los estudiantes habían encabezado a todo el pueblo en luchas cuyo contenido general tiene mucha relación con el movimiento de 1968 los más importantes movimientos de este tipo son los de Puebla en 1964 Morelia ¿what? ah si Morelia en 1966 Sonora y Tabasco en 1967 junto a lo anterior las manifestaciones de solidaridad con Cuba Vietnam y la República Dominicana movilizaron a grandes grupos de estudiantes principalmente de la Ciudad de México y la conciencia de la opresión de otros pueblos se elevó al nivel de politicitación y los hizo conscientes de su propia fuerza ejemplos de esto son la lucha estudiantil en Morelia durante los años 1962 y 63 el movimiento por la reforma universitaria en Puebla en 1962 la huelga de la UNAM en 1966 las constantes huelgas estudiantiles por reivindicaciones económicas y académicas realizadas en diversas partes del país dentro de las que destacan las normas rurales el movimiento de los estudiantes de la Escuela de Agronomía de Ciudad Juárez que fue apoyado por el resto de las escuelas de agronomía y por los estudiantes del IPN muchas y otras luchas estudiantiles yo no creo que estas luchas estén aisladas las unas de las otras por el contrario creo que podemos decir que a partir de la huelga nacional de abril de 1956 se abrió en México un proceso de ascenso a las luchas de estudiantes el movimiento magisterial de 1958 el FEC rocarrilero de 1958 1959 y las manifestaciones de solidaridad con Cuba fueron hechos que impulsaron dicho proceso que tiene un punto culminante precisamente en 1968 probablemente el movimiento estudiantil espera ahora el relevo del movimiento obrero y de las luchas campesinas Pablo Gómez de la Escuela Nacional de Economía de la UNAM de las Juventudes Comunistas preso en la Cumberria ¿yo les puedo platicar en mi familia? bueno no es la mía en la familia de mi papá uno de sus carnales se tuvo que esconder no sé cuántos días en un congelador de hielo todos llenos de sangre con gente que no conocían para que no los matara el ejército y no es cállate y no es exageración ni te estoy tratando de vender una historia chaira o sea pregunta en tu casa tengo 33 años mi papá estaba entrando a la preparatoria haz las cuentas ¿en dónde estaban los tuyos? habíamos decidido no asistir a la manifestación organizada por el PC sería como siempre dos veces al año una por Vietnam y otra por Cuba la glorieta de la SCPO como punto de partida niño perdido San Juan de Letrán aquí se programan siempre las porras a Vallejo al pasar frente al sindicato de los ferrocarrileros y mueras a los charros Luis González del Alba los días y los años era México 1971 diálogo 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 coronamanifestación del 13 de agosto los ferrocarrileros en 1958 estuvieron solos nosotros no Luis González del Alba el CNH pueblo abre ya los ojos cartel en las calles cartel de la calle a no va se trata de un conflicto muy distinto al de mayo en Francia en México no hubo prácticamente reivindicaciones escolares o académicas solo peticiones políticas liberación de los presos políticos disolución del cuerpo de granaderos destitución del alcalde de la ciudad del jefe de la seguridad como vergas iban a exigir a los estudiantes mejor educación si la educación que les daban eran pura mierda todavía no sabían se estaban empezando a educar y al empezar a educar empezaron a pasar esas cosas por eso le tiene miedo al gobierno a la educación por eso le tiene miedo al gobierno a la palabra puede hablarse de sólidas tradiciones democráticas cuando de hecho no hay más que un partido político cuando las cámaras no se admiten candidatos de otro partido o solo se aceptan algunos para dañar la engañosa apariencia de una oposición y qué decir de la sol y de la tradición del tapado o sea del ministerio que el presidente en el poder de sus consejeros guardan hasta el último momento para anunciar a través del partido oficial el PRI quien debe ser candidato a la presidencia todo el mundo sabe que en México el tapado en ocasiones hasta ese momento poco conocido se convierte en unas cuantas semanas en el hombre más dotado en el más cafaz y su esfinge se repite en todas las bardas en todas las pancartas en foquitos con colores de la bandera nacional en anuncios luminosos de frente de perfil de tres cuartos sus siglas las iniciales de su nombre se estampan en todos los cerros rapan los montes en forma casi indeleble cicatrices estigmas en la tierra se desperdician millones de pesos en la propaganda para que la más ignorante y crédula engulla las virtudes excepcionales del candidato propuesto por el PRI que pueden hacer los partidos de posición ante este abajillacimiento ante las sumas estratosféricas o aliarse o hacer una modesta propaganda algunos discursos que se traga el viento ¿y quién les iba a decir a estos hijos de su puta madre que iban a estar ahora en el otro papel ¿verdad wey? estos trucos políticos estas trampas son los que hastearon a los jóvenes estudiantes que se encuentran frente a todas ellas frente a ellos todas las puertas cerradas y todos los puestos asegurados para los políticos del PRI a menos que se alineen y entren a la cargada Prof. M. Mayagotia carta a Le Monde 7 de octubre de 1968 no queremos olimpiada queremos revolución acuérdense siempre de una frase muy interesante desde los tiempos en los que se inventó el sistema educativo que tenemos para que se ubiquen en la temporalidad la gente usaba togas se ponían se ponían unas pedototototototas bacanales en las que era todos contra todos tenían una forma de vida bastante asexual y los profesores se involucraban sexualmente con sus alumnos estoy hablando de la época platónica no queremos olimpiada queremos revolución al pueblo pan y circo exhortación estudiantil en algunos mítines abajo la momisa grito estudiantil no sé qué es la momisa voy a investigar es indudable que con sus desmanes callejeros e intreescolares los estudiantes universitarios politécnicos dieron motivo para una intervención de las autoridades policíacas los atracos estudiantiles se repetían con frecuencia las advertencias y aún las amenazas públicas sobre posibles castigos habían perdido valor y efectividad la disciplina interna en las escuelas era prácticamente nula obviamente el triunfo estudiantil que motivó la renuncia del lector Ignacio Chávez provocó dentro de la universidad nacional una densa y demagógica homoférica que se ha dominar la implícita pero operante política del estudiante la razón aunque no la tenga aguas que no le quiero tirar carrilla a la generación nueva al estudiante la razón aunque no la tenga muchos de nosotros recordamos como un ministro de la suprema corte de justicia que a la vez era presidente en turno de la junta de gobierno de la universidad licenciado José Caso Estrada había declarado refiriéndose a un grupo de fósiles y gangsteriles líderes como vergas un pendejo ministro de la suprema corte de justicia va a ser el presidente en turno de la junta de gobierno de la universidad o sea como si no tuviera suficiente trabajo cualquiera de los dos puestos refiriéndose al grupo de fósiles y gangsteriles líderes universitarios que los vencedores el vencido era el rector Chávez históricamente siempre se les otorga un premio el premio en este caso debía de ser de hecho el control de la universidad las nuevas autoridades universitarias tenderían indiscriminadamente a congraciarse en el sector estudiantil la reforma universitaria se anunciaba como una pansea y los aprendices de brujo calentaban probetas y calderos hacían sus mágicas mixturas proclamaban la democracia con base estudiantil hacían llamados a los jóvenes para que estudiaran sus luces en programas de estudios proyectos de mejoramiento selección de profesores y directores hasta se llegó a plantear ¿por qué no habría de ser rector o un estudiante? toda regla disciplinaria se consideraba de antimana como antipedagógica había que ser comprensivos condescendientes dos y de santona juventud cuyos posibles defectos o desorientación eran sólo regulados de los pecados y aturdimiento de los viejos había que pagar cristianamente nuestras culpas sonaba la hora del arrepentimiento los padres tienen los hijos que se merecen mea culpa mea culpa mea culpa Genaro Hernández Ponce maestro de la preparatoria número 2 de la UNAM esa frase estuvo buena los padres tienen los hijos que se merecen saludos a mis jefes mi papá toda la vida se la pasa diciéndome que él fue muy buen hijo y eso entonces me pongo yo a pensar caray que yo soy un ser raro y un neurótico que que su afán de crearnos arquetipos los adultos nos presentan unas formas abstractas totalmente perfectas y ¡zas! se corta la comunicación ya me pongo a pensar caray mi jefe según él todo lo hizo bien y yo según él todo lo hago mal por eso yo tengo mala comunicación con mi papá por más que lo intento cuando mi jefe empezaba con yo tu edad y a las arañas me dan ganas de echarme a dormir Gustavo Gordillo del CNH por ahí dice una canción muy famosa ¿no? Ey pa fuiste pachuco nadie te regañaba ey pa fuiste pachuco nadie te regañaba bueno los jóvenes están enojados tienen derecho a construir su mundo está justificado su furor hay que reconocerlo con humildad y esto es una forma de purgar nuestros defectos y deficiencias nuestra herencia es mala nuestra actitud hacia la vida pésima hemos engendrado una juventud rebelde incomprendida y sin presente y un futuro libres y soberanamente elegidos tendríamos nosotros mismos que rejuvenecer implorar que nos aceptara cubrir nuestras carras y arrugas con afeites entrar en la onda ocultar nuestro jadeo tras los primeros pasos de un nuevo baile aparentar comprensión arrepentimiento y sobre todas las cosas maniobrar para mantener el puesto o de preferencia mejorarlo la polaridad y la aceptación que entre los jóvenes constituye el más profundo y vehemente deseo hay que lograrlo pero como Pedro Tamariz maestro de la escuela Erasmo Castellanos V oye tú greña brava que no te di para la que lo quería para la peluquería Juan López Martínez padre de familia cuando uno se encierra en su medio los adultos ven cualquier cosa de la juventud como una agresión a sus principios y a sus bases morales así se explica este lógico que ataque por ejemplo a las melenas que tienen que ver las melenas con la decencia o que tiene que ver con que uno sea bueno o malo a mí me da mucho gusto andar con la melena larga y no por eso voy a ser homosexual o femenino o qué sé yo los adultos quieren centrar quieren crear en la longitud del pelo el sexo o la decencia Gustavo Cordillo del CNH mis rucos consideran que sus principios son inmutables Gabriela Peña Valle de la facultad de filosofía y letras ¿por qué andas tan rabón? además no saben sentarme ya me moriría antes que usar una falda así Mercedes Fernández de Cervantes madre de familia 150 pesos por esa falda pero si no tiene ni 30 centímetros de largo Elsa Treviño de Sosaya madre de familia ¿por qué a lo mejor sales en cueros? Sofía Arrechiga de Toscano madre de familia la Universidad Nacional y el Instituto Politécnico crecen arrolladoramente la población escolar en ambas instituciones sobrepasa ya en términos relativos los límites alcanzados en cualquier otra parte del mundo el rendimiento académico señala que cifras desconsoladoras y la calidad y productividad politécnicas y universitarias no pueden ser de más bajo nivel creo que esta situación claro que esta situación que sigue siendo vigente y aún empeora lo más chistoso es que estamos en el 2023 y podríamos decir que sigue vigente y que en efecto aún empeora creo que esta situación que sigue siendo vigente y aún empeora no puede ser la resultante de una sola y bien definida causa son muchas y complejas y si se enumeran algunas no se intentan jerarizar limitar prostitución como actividad pública y vía eficaz de control gubernamental obrero y campesino malos alumnos y peores maestros falta de acción y ejemplaridad en la familia carencia de una profunda vida intelectual inexistencia de partidos políticos atractivos y promotores de actitudes cívicas independientes desigualdades sociales con miseria y riqueza extremas e insultantes inexorable dependencia colonial que penetra envilece y distorsiona todos los aspectos de nuestro desarrollo la imagen hiriente de un panorama internacional caótico injusto y sangriento en resumen un complejo ámbito en donde no hay claridad en donde lo poco positivo es lento e insuficiente la esperanza siempre superada por los estigmas de una realidad dolorosamente presente y desoladora esto ha sido y es alimento de cada día para jóvenes y viejos que podremos esperar nuestros jóvenes que nos atrevemos a exigirles que estamos dando y recibiendo los viejos por supuesto que el movimiento estudiantil de 1968 en México estaba desorientado y su estallido nos pareció desproporcionado al incidente callejero que le dio origen pero quien no estaba desorientado cual es la verdad que debe prevalecer que es lo que pronto que es lo que ofrecemos y que es lo que pedimos si no podemos encontrar pronto un buen camino hay por lo menos algo que debemos afirmar con tal honestidad tragedias como las del 2 de octubre en la plaza de las tres culturas de Tlatelolco vienen a engrosar la venda en los ojos y ensangrentar la falta de esperanza Pedro Ramírez de Arteaga Pedro Ramírez Arteaga profesor de filosofía de la Universidad de Hermosillo Sonora mis viejos son unos asnos solemnes y mis maestros también ver a Pomar Bermúdez de la escuela de odontología de la UNAM en los únicos momentos en el que me llevo bien con mis papás es cuando vamos al cine porque entonces nadie habla Victoria Garfías Madrigal de la facultad de ingeniería de la UNAM ahora te das cuenta de por qué soy hippie Eduardo Parra del Río hippie a mí me encanta la juventud de hoy su moda sus canciones su libertad su falta de hipocresía su manera de enfrentarse al amor y de vivirlo prefiero los Beatles que a Beethoven cómo comparar I'll Be Mine de John Lennon The Fool on the Hill de Paul McCartney con los románticos de mi época yo viví sentada en el banco del diván de Tul Agustín de Lara el blanco diván de Tul de Agustín Lara con mi pie chiquito con un alfiletero descansando con un cojinete me cantaban mujer, mujer divina y el hastío era pavorreal que se aburría de luz por la tarde no sé qué hubiera dado porque se me dijera en vez de te has vuelto medrosa y cobarde see you later alligator after a while crocodile y porque la ruptura se limitarán a bye bye love bye bye happiness hello loneliness I think I'm gonna cry Luz Fernanda Carmona Ochoa madre de familia nosotros éramos unas mosquitas muertas unas quiero y no puedo cuando nos gustaba un muchacho fingíamos que no la vida transcurría entre zozobras recaditos correveidiles puntapiés debajo de la mesa zanquetes no metas la pata y componiendas de a tres por cinco todo lo hacíamos escondidas como ahorita yo tengo la sensación de haber vivido así a escondidas logrando lo que deseaba a hortadillas como cuando niña robaba la mermelada de la cena de las conservas y cerraba bruscamente el armario con el terror de que alguien me hubiera visto por eso me gusta la vida de los jóvenes prefiero mil veces la vida de mi hija a la que yo llevé sé que mi hija no me dice mentiras y con huitrón de Gutiérrez madre de familia yo soy hijo de obreros en la noche mis padres están demasiado cansados para hablar comemos nos dormimos con quienes hablo es con los ñeros en la nocturna epidio canales venites mandadero de ayotla textil ni siquiera entre sí hablan mis padres en mi casa no se usa platicar ¿por qué habrían de hablar con nosotros? en Merlinda Suárez Vergara del salón de belleza esperanza en la casa tenemos tele Rodolfo y términos como momiza fresiza o honderos y demás monerías nunca se nos habló de la generación sandwich la de los padres aplastados entre sus hijos y sus pobres padres como una rebanada de queso de puerco quizá en la UNAM se emplee este lenguaje pero me parecen más bien términos de intelectuales o de pequeños grupos que quisieron acercarse al movimiento estar in nosotros hablamos a puras groserías empleamos más bien el lenguaje de los albañiles cuando discutimos entre nosotros Raúl Álvarez Garín del CNH preveíamos los cocolazos las detenciones masivas estábamos preparados para la cárcel bueno más o menos pero no previmos la muerte Gilberto Guevara Niebla del CNH libertad Vallejo libertad Vallejo libertad Vallejo con la manifestación del 13 de agosto de pronto he decidido que no me importa si se inician o solo las conversaciones previas si alguien llega a oponerse a ellas con argumentos absurdos si corren a cueto o salen los presos tú estás lejos y ni siquiera te habías enterado bien de lo que aquí sucede y yo podría estar contigo ser como tú llevar una vida dedicada a mi profesión un área reducida que no conocería a fondo me preocuparía por las últimas investigaciones y descubrimientos que se publican en las revistas especializadas sentí derrumbarse las áreas de mi vida en que los últimos años habían sido más importantes terminaron las últimas notas de la melodía pero yo la seguí escuchando no en estas suaves campanadas sino durante aquel verano la oigo junto a ti cantada cantada en el día al sol cuando el mar inspira confianza y puedo entrar en un barco blanco cubierto de banderas la oigo de noche mientras camino contigo y la osa mayor se levanta del horizonte las olas dejan extrañas luces flosforescentes en la arena y descubro que aún tiene sal en los hombros oscuros la escucho ahora terminadas ya las campanas las campanadas y me siento doloresamente separado de ti y lo que significaste me levanté estremecido por el sentimiento de que derrumbó un mundo mi mundo en el que estabas tú y ese verano y ese sol y que todo es irrecuperable como la edad que teníamos Luis González de Alba D.A. y estuvo bueno de agarrarnos de sus perritos todo porque queremos lo que dice la constitución que nos permitan protestar que todos puedan ir a la escuela que se acabe la pobreza como lo que se ve en los pueblos a los que nos lleva mi mamá después de lo de Tlatelol con mis cuates y yo vamos a llevar piedras y palos y si encontramos un granadero o un soldado solo le arriamos Rodolfo Torres Morales niño de 11 años primer año de secundaria para mí esto ha sido el horror de darme cuenta cómo puede la civilización permitir algo semejante Tlatelolco la muerte lo irracional la prisión y por otra parte darme cuenta que la fuerza que puede que la darme cuenta de la fuerza que puede una sacar de una misma por el amor a un hombre Artemisa de Gortari madre de familia ¿qué apellido tiene señora para ganar de revolucionaria? es triste tener que morir tan joven si no te hubieras metido de agitador ahorita estarías libre y tranquilo un oficial al delegado por la escuela de chimpancinco ante el CNH Luis Tomás Cervantes cabeza de vaca en el campo militar número uno México libertad México libertad México libertad México libertad corren la manifestación del 13 de agosto yo soy de la UNAM y allá se maneja un lenguaje académico de grupo aquí la educación es clasista ya desde chamaco siempre he andado en pandilla con los hijos de los trabajadores de mi papá que es ingeniero y cuando salía brigada ya me hacía entender pero muy poco muy pronto noté que los muchachos de ciencias políticas por ejemplo como Paco Taigu al entrar en contacto con la gente del pueblo sobre todo al principio hablaban de la lucha de clases de bienes de producción en manos de la burguesía la clase en el poder y otras madres nadie los entendía no había comunicación al contrario se levantaba un muro de desconfianza lo mismo pasaba con humanidades las muchachos de filosofía regresaban de las brigadas todas monas todas sonrientes y nos decían compañeros hoy fuimos a ver a los obreros y fue rete bonito rete emocionante le decimos su volante toma obrero toma obrero toma obrero y los obreros decían y ahora estas que se traen y los estudiantes les parecíamos medio payasitos si no es que pendejitos yo fui testigo del lenguaje fue cambiando mejor dicho de que fuimos encontrando un lenguaje común y esta es la experiencia más bonita que saqué del movimiento poco a poco el pueblo nos empezó a enseñar su modo de hablar y los aplausos nos indicaban que nos entendíamos empezamos a conocer a México y su triste realidad todo esto lo vivíamos diariamente en la brigada una vez un mercado por el lado de Ixtapalapa fuimos a volantear después me tocó hablar y al terminar una viejita pero viejita viejita me dio unos pesos liados en un pañuelo o en un trapito a mí me conmovió mucho y le devolví el dinero porque a ella le hacía más falta que nosotros pero toda la vida la recordaré su mano arrugada el pañuelo arrugado el rostro ruquito volteando hacia mí en otra ocasión los de físico matemáticas y los de ciencias hicimos un mitin en Xochimilco todos estábamos conmovidos ante la respuesta de la gente juntamos a seis mil Salvador Martínez de la Roca Pino del Comité de Lucha de Facultad de las Ciencias de la UNAM nosotros decidimos recurrir a lo único que sabemos hacer actuar dijimos vamos a tratar de hacerle comprender a la gente que es el movimiento que quieren los estudiantes cuáles son los seis puntos vamos a demostrar que no son vándalos ni salvajes cómo actuando desde el primer momento el grupo de teatro de Bellas Artes decidió no nos podemos quedar con los brazos cruzados hay que hacerle publicidad al movimiento entonces fuimos a la Lagunilla a la Merced a Jamaica a todo ese tipo de mercados además de organizar brigadas a plazas parques públicos dos o tres fábricas eso sí muy poquitas cafés fondas y ahí sin más ni más nos soltamos hablando con la gente también en los camiones de pasajeros en los travías en los trolebuses comenzábamos a hablar en voz alta de modo que la gente nos oyera hacíamos encuentros ves happenings por ejemplo yo llegaba a un puesto de periódicos y pedí un periódico y al instante llegaba también una señora muy nice una burguesa con sus aretitos su collarcito y sus perlitas de esas que hacen su mercado casa cada 15 días y que no era sino otra compañera actriz ella tomaba un periódico del estante y decían voz alta como tanta gente que comenta algo al comprar un periódico estos locos estudiantes toda la vida haciendo nada más borlotes miren nada más y una que vive tan tranquila y tan pacíficamente en México sin meterse con nadie a ver qué es lo que quieren molestar nada más molestar eso es para mí que son comunistas eso es lo que han de hacer entonces yo con mis botas y mi minifalda me le ponía el brinco señora me va usted a tener que aclarar qué es lo que está diciendo por qué está diciendo estupideces fíjese cómo la ve y ya alzaba la voz entonces ella me alzaba más y yo la alzaba más aún hasta que empezábamos a los gritos se empezaba a juntar la gente porque un pleito a todo el mundo le interesa y además se ponía la cosa tan al rojo vivo que parecía que iba a haber cachetadas y de hecho llegó a verlas siempre al principio condía el silencio en nuestro público hasta que de repente cuando menos lo sentían empezaban a tomar parte y un señor decía oiga señora esta muchacha tiene razón fíjese tiene razón porque usted no conoce ni los seis puntos que están pidiendo los estudiantes son estos estos y estos y este señor no era un actor ni nada pasaba por ahí y se detuvo porque seguramente estaba también sufriendo en carne viva el problema estudiantil por equis razón entonces dejábamos hablar al compañero que no sabía que era nuestro compañero y muchas veces los espontáneos que intervinieron estaban mucho más politizados que nosotros y hacían una labor mucho más eficaz casi siempre todo el mundo acababa a favor mío y a la Catrina le iba de la patada la corrían pinche vieja rota sáquese de aquí usted que sabe pinche rota y la pobre actriz salía por piernas siempre resulta que en realidad ella pensaba como nosotros pero era la mártir del happening margarita isabel actriz para que valoren y nos cuiden a nosotros los artistas hijos de su perra madre hasta me dan ganas de llorar se me cruje la voz y escuchan me emociono noñeros sabes las brigadas en la vida del movimiento las brigadas eran la vida del movimiento la gente iba a las manifestaciones por las brigadas porque seguía la gente a los estudiantes por las brigadas porque antes habíamos volanteado en los camiones los trolebuses los mercados los grandes almacenes los talleres las esquinas en los que hacíamos mitines relámpago y nos pelábamos hechos la mocha apenas olíamos un granadero hijos pero como me acuerdo yo de las brigadas Salvador Martínez de la Roca Pino del comité de lucha de facultad de las ciencias de la UNAM yo empecé a trabajar en el movimiento a partir de agosto me hice amigo de un representante de la vocacional 7 ante el CNH y me nombraron jefe de la brigada 16 de 16 de una brigada de 16 chavos 10 hombres y 6 mujeres la brigada Che Guevara una brigada toda madre hacíamos pintas mítines relámpago recolectábamos dinero en los camiones en la calle en los mercados yo pocas veces estaba en la vocacional 7 siempre fuera de brigada no yo no soy estudiante pero soy joven era yo comerciante vendía ropa pero me atrajo mucho el movimiento estudiantil su pliego petitorio la posibilidad de que cesara la represión policiaca y la arbitrariedad en que vivimos todo la primera vez que hicimos un mítin fue en el mercado grande de Tacuba logramos juntar 3 mil personas y como está en frente de la novena delegación fuimos atacados por los policías y todos los comerciantes se encargaron de repeler el ataque con palos y piedras jitomatazos y romanitazos la romanita es una lechuga esto nos emocionó un chorro Antonio Cariaga García vendedor de ropa la calle se ganó cuando entramos al Zócalo el martes 13 de agosto porque se rompió un tabú todos decían que nunca llegaríamos al Zócalo Salvador Martínez de la Roca Pino Comité de la Lucha de la Facultad de Ciencias de la UNAM o sea imagínate wey el contexto social en el que vivían estas personas que nunca había habido una manifestación en el Zócalo y hoy como para ti y para mí es algo súper común escuchar que hay un plantón hay una manifestación una serie de casas de campaña abandonadas o sea el Zócalo es una plaza libre para todos nosotros hoy para poder manifestar nuestras ideas gracias a toda esta gente que se la llevó la verga gracias al gobierno wey la gente la calle se ganó cuando entramos al Zócalo el martes 13 de agosto porque se rompió un tabú todos dicen que nunca llegaríamos al Zócalo Salvador Martínez de la Roca Pino del Comité de Lucha de Facultad de Ciencias de la UNAM Che 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 Guevara Che 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 Guevara con la manifestación del 13 de agosto cuando empezamos con porque si vi que había una parte histórica o que empezaba ya como más relato porque todo esto es todavía información de la gente pero según ya luego llegan unos más atascados o nos ponen en contexto o tal vez no hice bien mi tarea y todo son opiniones de la raza que también está chido nunca había leído un libro de este estilo segunda parte de la noche de Tlatelolco ah no pero sigue siendo como un relato a voces orale que interesante Elena gracias una manifestación sin policías es una manifestación pacífica manifiesto publicado el día 12 de agosto de 1968 y firmado por el Consejo Nacional de Huelga y la coalición de maestros en la enseñanza media y superior pro libertades democráticas si hubiéramos planeado cada etapa con la anticipación que nos atribuye el gobierno no habíamos logrado dar tanto significado a las primeras manifestaciones una del sur hacia el centro otra del norte hacia el centro la tercera necesariamente tenía que partir de un lugar intermedio y llegar al corazón mismo de la vida política del país el Zócalo su sola mención producía un cosquillo de temor y animación el Zócalo entrar en una de las plazas más imponentes del mundo y gritar bajo los balcones el mismo sitio destinado para exponer la pública veneración y sólo en fechas históricas la figura del presidente todas nuestras exigencias y también por qué no todos los insultos que se le ocurren a una multitud indignada pues que esperaban flores se merecían todo lo que se gritó pintó imprimió y pensó eso y más no habían realizado un acto de heroísmo en San Ildefonso en las bocas 2 y 5 y en las demás escuelas ocupadas la furia con la que golpeaban a estudiantes maestros y simples tancentes perseguidos hasta el interior de las escuelas en cuyos pasillos como en la boca 5 continuaban su desenfrenada labor no era ninguna virtud cívica pero no había empezado ahí el odio que los insultos ponían al descubierto en los últimos años la tropa había entrado en las universidades de Michoacán Puebla Sonora Tabasco habíamos visto aplastar con el ejército demandas estudiantiles y populares muchas de ellas mismas en Sinaloa Durango Nuevo León Luis González de Alba D.A. Los profesores reprobamos al gobierno por su política de terror hasta la fecha mantra de la coalición de profesores de enseñanza media y superior por libertades democráticas en la manifestación del 13 de agosto Únete pueblo cobran la manifestación del 13 de agosto México Libertad coro en la manifestación del 13 de agosto Libros sí Bayonetas no Cártel en la manifestación del 13 de agosto A nombre no se le doma se le educa Cártel en la manifestación del 13 de agosto Llegó a la manifestación del 13 de agosto Todo México estaba enterado y sabía de su realización por medio de las brigadas La manifestación resultó el mayor éxito político obtenido hasta ese día Esperábamos 50.000 gentes y el Zócano se llenó con 250.000 En ese mitin el CNH finalizó diciendo Volveremos al Zócalo y vendremos el doble que ahora Esta afirmación implicaba una obligación para todos nosotros los brigadistas El trabajo sería duro y desde luego las brigadas aumentaron enormemente Empezaron a salir grupos de a 200 a 400 estudiantes Los maestros se nos juntaron y nos acompañaban aunque ya desde antes lo hacía y esto nos daba confianza y responsabilidad En las escuelas nos organizábamos en la siguiente forma Al terminar las asambleas nos reuníamos en tres salones y nos poníamos de acuerdo sobre los lugares a que debía dirigirse cada brigada Nos repartíamos los botes para recolectar el dinero y la propaganda que necesitábamos Es interesante señalar que para estos días se repartían aproximadamente 600.000 volantes diarios y juntábamos de a 1.000 a 2.000 pesos diarios Además en los mitines de la alampago ya no solo hablábamos nosotros sino que invitábamos al pueblo a tomar la palabra con su lenguaje claro franco y decidido Nos decían que estaban con nosotros Esa fue la época de oro del movimiento del 12 al 27 de agosto Una vez que habló un locutor bien fregón en un mitin de la alampago en la avenida Juárez Creo que yo lo traía agarrado del cinturón pero dijo Yo estoy de acuerdo con el movimiento porque es humano Y quién sabe qué tanto Yo ni le puse mucha atención porque no trago a los locutores Después al bajarlo de la camioneta porque desde el techo estábamos hablando le dije Ahora ya diste tus harta de babosadas Ahora sótate con cien pesos Y nos dio los cien chuchos Salvador Martínez de la Roca Pino del Comité de Lucha de la Facultad de Ciencias de la UNAM Toda esta gente es la onda Sal al balcón o si con Sal al balcón o si con Sal al balcón o si con Coro o porra injuriosa de la manifestación del 13 de agosto a la que asistieron entre 250 y 300 mil manifestantes en el Zócalo Al finalizar el mitin cantamos el himno nacional emprendimos el regreso por una ciudad desconocida una ciudad nuestra a pesar de que estamos siendo juzgados por todo lo que sucedió durante los meses de julio-octubre teléfonos rotos camiones quemados tranvías volteados etcétera ningún parte policíaco menciona destrozos robos o cualquier tipo de excesos cometidos después de una manifestación 300 mil manifestantes nos disfrazamos por todas las calles y avenidas del centro de la ciudad sin que se presentara queja alguna hasta ahora por parte de los comerciantes el único disturbio a la vida normal de la ciudad se provocaba el tráfico pues si la marcha se realizaba por una ruta definida no sucedía lo mismo durante el regreso no sé con qué objeto apagaban el alumbrado público pero el caso es que después de esta manifestación y de las siguientes siempre nos encontramos las calles oscuras y se trataba precisamente del centro de la ciudad era un espectáculo como despeño Luis González de Alba de A eso se hace para que la gente que está en sus casas pierda la noción del tiempo y o se duerma temprano y no participen en los movimientos sociales hoy por hoy ahorita 2023 mientras estamos platicando si algún día se te va la luz y la señal del teléfono al mismo tiempo hay algo grande en lo que está involucrado el gobierno pasando en tu colonia síganme más para más cuestiones conspiratorias jeje yo creo que si alguna de las veces que fuimos al Zócalo el presidente sale al balcón y le hace frente a la multitud a pesar de las porras injuriosas los insultos la violencia los muera habría logrado dividir y se hubiera ganado y se hubiera ganado a muchos compañeros los jóvenes son mucho más dúctiles de lo que se cree y les hubiera impresionado este gesto aquí en México los gestos son siempre significativos la mano tendida la bandera media asta etc pero le faltó para salir al balcón yo siempre sostendré que al presidente lo aconsejan sus peores enemigos pues sí Leonor Vargas Patrón maestra normalista en vez de decir que el rencor no anida en su pecho y las ofensas no le hacen mella ¿no hubiera sido mejor hablarles a los estudiantes desde su balcón? Alicia Sarmiento de Gómez madre de familia después de pasarnos todo el día en una brigada me daba risa y coraje regresar a Seú y insistir a una asamblea para oír a los piques entre grupos para oír los piques entre grupos y ver que los cuates tardaban cinco horas en sacar una pinche resolución nosotros salíamos a las brigadas y nos dábamos en la madre con la raza los teóricos no salían a brigadas se quedaban encerrados cotorrer y cotorrerían nomás perdiendo el tiempo hablaban por ejemplo de los presos políticos nosotros los brigadistas comenzamos a entender lo que eran los presos políticos cuando nos empezaron a perseguir sin que estuviéramos haciendo nada nada ilegal a nivel de base todos éramos amigos Poli Unam Chapingo pero en el CNH que manoístas que troxcos que espartotas que los peces PC que desmadre yo era de la base hice que nosotros no hubiéramos aceptado el diálogo con el que fuera y el CNH no que no se podía aceptar el diálogo con ningún funcionario que estuviera en la represión si el gobierno entero era la represión en las asambleas se aventaban pererrotas de más de una hora sobre el altúlcer Marx y Lenin pero no parecían lo que la raza le interesaba que vamos a hacer mañana por esjaladas estaban derrotados por el principio porque eran teóricos y se la pasaban explicándonos por qué el gobierno no podía resolver el pliego pletitorio y es que en la UNAM hay cada escuelita en ciencias políticas esa pinche escuelita hay muchos priistas ahí los chavos piensan que van a ser diplomáticos diputados y que pueden llegar a ser presidentes no me lo diga sírvamelo en la facultad de derecho todos son presidentes en potencia eso sí en los primeros años son chavos muy revolucionarios pura pantalla manejan un lenguaje que olvídate que la tecnocracia la humanización de la ciencia el arte la ciencia la técnica el servicio del pueblo y demás mamadas aquí dice madres pero creo que ella quería decir mamadas no él quería decir mamadas en estos años tienen una formación marxista-lenista a muerte y al final no son más que unos pinches burócratas porque ni en economía ni en derecho ni en ciencias políticas ni en filosofía y letras ni en humanidades van a resolver problemas concretos del país dirigentes con esa formación hablaban mucho y yo tenía ganas de darles hasta por debajo de la lengua porque me parecía que tenían un papel negativo en el movimiento Salvador Martínez de la Roca Pino Comité de la Lucha de la Facultad de la Ciencias de la UNAM es algo muy raro en todos los movimientos sociales los teóricos solo hay un par que los respeta realmente la masa luchadora ¿no? la masa protestante solo siempre hay uno o dos que generalmente emanan del personal de la lucha todos estos teóricos como dije el presidente de México ¿cómo les dice? teóricos este tecnócratas estas pinches mamadas son puro choro es pura pinche gente que le gusta hablar pero no le gusta hacer nada pero bueno yo vivo en Ciudad Chagún y todos los días vengo en camión de segunda México Teotihuacán Otumba Apán Cuculpol Cupulapán y Ramales salvo de mi casa a las 5 de la mañana para estar a las 7 en la vocacional 1 la que está en Peluqueros y Ofebrería todos los días mis papás me dan 12 pesos para mis camiones 5 de ida y 5 de vuelta porque el de primera cuesta 6.50 y 2 para movilizarme aquí en la ciudad cuando por primera vez me enteré del movimiento estudiantil fue porque no pude presentar pruebas finales de matemática física química taller de electrónica dibujo tecnología y más me dio harto coraje porque sabía mis materias huelga cerraron la escuela pensé regresar pronto porque todo esto sucedió la segunda semana de agosto pero mi papá no me dejó venir a Chagún muchachos revoltosos ya mi jefe había oído por radio que era puro revoltijo no me dio para los pasajes y ni modo todos mis amigos fueron a los mitilins de la vocacional murieron dos de mi salón murieron dos y de mi salón segundo de vocacional metieron como a cuatro la cárcel entre ellos a Luna que nos contó después que a él le tocaron muchos barrotazos mi papá me dijo a mí todo me ha costado demasiado trabajo para que tú vayas a México a andar de vago mi papá es obrero de la constructora nacional de carros de ferrocarril Andrés Montaño Sánchez estudiante de ciencias físico-matemáticas de la vocacional 1 es difícil que el gobierno dé solución a las demandas el gobierno siempre ha dicho no nos presione si concederemos a las demandas que además nos parecen juntas justas esto mismo lo dijeron a los médicos en 1965 regresen a sus hospitales atienden a sus enfermos es criminal no atender a los enfermos y como tienen razón en sus peticiones de elevación de salario cuando estén ustedes otra vez en sus puestos les aumentaremos su salario volvieron al hospital y qué pasó los dirigentes fueron encarcelados hubo ceses despidos en masa vigilancia policiaca y mayor control de los hospitales y Vallejo si levanta su huelga de hambre puede que salga libre y la huelga de hambre en diciembre de 1969 en Lecumberri si la suspenden saldrán los presos por los disturbios de 1968 pero nada de presiones nada de presiones el gobierno no actúa bajo presión el gobierno nada concede si se hacen mítines manifestaciones paciencia paciencia y entonces quizás sí puede que a lo mejor el gobierno sabe ser generoso con los que esperan no es eso lo que les aconsejan los que quieren hacer carrera política aguante amigo aguante apechugue todo aguante aguante Isabel Sperry de Barrasa maestra de primaria me encanta la literatura porque es atemporal y esto habla del famoso periodo o en los inicios el apogeo del periodo de destrucción política en este país ahí se los dejo de tarea que hagan la suya el gobierno de la república está en mejor disposición de recibir a los representantes de los maestros y estudiantes de la UNAM del IPN y de otros centros educativos vinculados al problema existente para cambiar impresiones con ellos y conocer en forma directa las demandas que formulen y las sugerencias que hagan a partir de resolver en definitiva el conflicto que ha vivido nuestra capital en las últimas semanas y que ha afectado en realidad en mayor o menor grado a todos sus habitantes Luis Echeverría Secretario de Gobernación 22 de agosto de 1968 chinga tu madre Los 250 mil estudiantes y maestros en huelga por la consecución de nuestro pliego petitorio de seis puntos hemos conocido de la iniciativa del poder ejecutivo para resolver este conflicto que tanto afecta a todo el país y en especial a nosotros los estudiantes y maestros confiamos en que ahora el diálogo público en el que desde un principio hemos insistido no sea de nuevo reubido y que para ello el poder ejecutivo designe a los funcionarios que considere competentes para llevarlo a cabo con los únicos representantes de los estudiantes y maestros Consejo Nacional de Huelga y Coalición de Maestros de Enseñanza Media y Superior pro Libertades Democráticas respectivamente a la mayor brevedad posible el gobierno de la república tiene la obligación de solucionar este problema y para ello debe de fijar lugar fecha y hora para iniciar las pláticas con la única condición de que sean públicas firman muchas escuelas tecnológicas del IPN la 2 la 3 la 4 la 6 la 7 vocacionales 1, 2, 4 etc muchas escuelas de la UNAM la Universidad Iberoamericana la Esmeralda el Conservatorio la Escuela de Periodismo Carlos Septién García la Academia Mexicana de Danza de Limba y finalmente la Universidad Veracruzana el día 23 de agosto de 1968 que una llamada telefónica puede considerarse diálogo público discusión de 5 horas en el seno de una asamblea del CNH y la base en el Auditorio de Filosofía y Letras aquí le vamos a dejar por hoy son dos días ya de haber comenzado este libro lo hemos ido leyendo con calma y poco a poco me está gustando la narrativa no me había dado yo el tiempo el lujo el placer de leer algo de la señora Poniatowska ahora que estaba buscando les digo algo en la biblioteca de mi escuela me la encontré y dije güey pues la verdad siempre me las doy de bien pride mexicano y nunca he leído a nadie que sea mexicano digo ella es medio mexicana pero pues dice por ahí otro mexicano que no nace en este país que los mexicanos nacen donde se les da su puta gana entonces es válido es válido es válido si te lo ganaste como ellos es válido si ya llegaron hasta este punto chavos chavas muchachos muchachas revolucionarios revolucionarias políticos políticas y el agente del FBI que me está viendo le quiero mandar un saludo a los más nuevos miembros de esta pandilla a esta gente conocedora trabajadora bonita les mando un beso pónganselo donde ustedes quieran marina estrelles br juanma y al señor ramos corazones de peña nieto para ustedes sin más que decir denle like comenten debo de encontrar el libro en pdf pero de hocicón porque no lo he hecho y no me gusta quitar cosas de los videos aquí abajo está el link para que lo descarguen aquí está abajo el link para que cooperen yo soy barbitos la cultura se promueve se propaga se presume y se comparte nos vemos a la próxima